¡Suscríbete! Soy Jimeno y voy a dar el pronóstico de esta semana de la cuarta bandera CaixaBank que se celebra en Castrucciales, mi pueblo. Bueno, con el número uno, Urdaibay, dos, Onda Arribia, tres, Caicu, cuarto, Orio, quinto, Tirán, sexto, Ciervana, séptimo, Cabo, octavo, Astillero, noveno, San Juan, décimo, San Pedro, un décimo, Zumaya y décimo segundo, Portu. Y ganadores de la regata de Bilbao en la RC1, primero, Onda Arrua, segundo, Donostierra y tercero, Guetaria. Bueno, gracias a Molave por este obsequio y me voy con el micrófono, la cámara y la presentadora. Gracias.